Cierren las puertas y ya no dejen entrar nada Cierren las puertas señores Cierren las puertas señores Buenos días a todos, ¿cómo estamos hoy? Felices y contentos Qué bueno, qué bueno, yo también estoy, yo estoy bien feliz ¿Saben qué? Yo tengo algo que quería compartirles con ustedes antes de comenzar Ayer que ve a mis hijos al cine A los dos grandes, a los chiquitos, no, a los dos Vamos a ver la película de You Believe, ¿tú crees? Todos en la sala estábamos llorando Todos, es una película cristiana Yo se la recomiendo a todos, a tanto chiquitos como a grandes Tiene muy bonito mensaje, la persona que hizo esa película Se sacó un 10 Tiene muy bonito mensaje Tiene mensajes de todo, de todo De fe, de creencia, de todo Pero la verdad a mí me encantó Y una de las cosas que yo Que yo y mis hijos, bueno, nos veníamos atrás en el carro Les pregunté a mis hijos, ¿qué aprendieron de la película? Y lo primero que me dijeron los dos es de que tenemos que tener fe Dios, eso fue lo que me dijeron Digo, wow, bueno, vale la pena Lo que gastamos y lo que fuimos a pasar El tiempo que fuimos ahí Pero sí, yo se la recomiendo a todos De verdad, a mí me hizo recordar Mucho a todos ese piso Ver que realmente nosotros Al menos yo personalmente no estoy No estoy listo para que si alguien me pone una pistola y me dice Hey, ¿tú eres cristiano? ¿Crees en Dios? Como que digo, sí Si digo que sí me va a matar Y si digo que no Me va a tener que irme a lo De eso se trataba la película un poquito Soya, es bien bonita esa película Yo se la recomiendo a todos Pero bueno, nos volvemos de pie para comenzar nuestro culto Porque estamos tres minutos, seis, cinco minutos late ¿Quién es más? ¿Qué man? ¿Qué man? ¿Qué? Dígales, ¿qué había? ¡Buenos días a todos otra vez! Mi nombre es Marcos Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy Ahora creo que somos más que siempre, ¿verdad? Sí, adiós Dicen que estamos los que somos Y faltan los que no son, ¿verdad? No sé qué, eso es un buen chiste Pero ¿saben qué? Vamos a comenzar bien 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 como Dios manda en este culto Vamos a Yo ahora Ahí en su lugar Con ustedes Cierren sus ojos, por favor A mí me gusta Cerrar mis ojos Para que nadie me mire Y si me ven quedando caminando Es porque así soy yo Me gusta estar parado Como el pastor No se crean Yo sé que si voy a que me estoy Nadando para allá Para acá siempre No sé No es que estén nerviosos No es que así soy yo So, por favor Cierren sus ojos ahí Vamos a empezar Dándole gracias a Dios A papito Dios Por todo lo que nos dio esta semana Por la vida Por todas las doce bonitas Que les dio a cada uno de ustedes Ahí Y a su manera Como quieran Gritarlo Susurrando Como ustedes quieran Comenzamos Papito Dios En esta mañana Padre mío Yo te quiero dar gracias Por todos mis hermanos Que estamos aquí Reunidos Padre Santo Para glorificarte Padre Santo Como dice la canción Si así como es tu nombre Debemos de glorificarte Nos falta mucho Padre Dios Mucho todavía Por aprender Cómo alabarte Cómo glorificarte A ti Padre Santo Tú que Desde el cielo Nos cuidas Nos libras De tantas cosas malas Que nos pasan Padre Santo Te queremos dar Gracias hoy Por nuestra vida Por la vida De mi familia Por la vida De mis hijos Por la vida De mis hijos Y todos mis hermanos Que estamos aquí Reunidos Padre Santo Hay cosas Hay cosas en la vida Que a veces Uno pasa por insignificante Que uno dice Juan Pablo ¿Por qué es que Eso está pasando Padre mío? ¿Por qué me pasa a mí? Pero si tú voltearas Si te dieras cuenta Los problemas Que la demás Que te está pasando Dices tú No, yo te aseguro Papi Todos los que no Tú dijéramos No, Dios mío Porque estoy bendecido Y hoy Entre los que estamos aquí Papi Todos los que estamos De corazón Para darte gracias Por tantas cosas Que tú nos dices En la semana Principalmente Por nuestros alimentos Por nuestra salud Por nuestro trabajo Y por nuestros hijos Padre Santo Se tú cuidando A nuestras esposas Y a todos mis hermanos Para vivir sus trabajos Para que nada más Nos pase Y puedan proveer Lo necesario Para su familia Padre Santo Padre mío Yo te pido Que seas tú En esta mañana Derramando tu Espíritu Santo Para que podamos Aprender tu palabra Padre mío Yo sé que Tú tienes un mensaje A través del Pastor Yo sé que tu lujo Se pareció al Pastor Para que nos pueda decir Qué es lo que nosotros Necesitamos hacer Para poder alcanzar Tu misericordia Padre Santo Padre mío A veces yo sé Padre mío Que yo fallo Como cualquiera De mis hermanos Que estamos aquí Fallamos Porque somos de carne Padre mío No somos libres de pecado Yo sé que no Padre Santo Pero cada día En mi mente Y en mi corazón Yo quiero ser más perfecto Más como tú Yo te pido Que seas tú Ayudándonos a cada uno Como otros Como hombres Para esto Como nos enseñó el Pastor Ser pastores De nuestro hogar Padre Santo Para que nosotros Podamos llevar a nuestra familia Al bien Padre Santo Cada uno de nuestros hijos Va a tomar sus propias decisiones Padre mío Pero yo sé que a tu lado Va a estar perfecto Todo Padre Dios Yo te pido Que seas tú Con cada uno De mis hermanos Que no vienen O que tal vez Están encabiendo libros Los cuídalos Para que puedan llegar Aquí a tu hogar Padre Dios Para darte gracias Y glorificarte para amado Mi corazón está alegre Padre Dios Porque yo sé que Día a día Me preparo cada día más Yo sé que tal vez No en conocimiento Pero Papito Dios Yo sé que Tú conoces mis sentimientos Antes de que yo Los hubiese para mí Y tú sabes que Mis sentimientos En este momento Padre Dios Son aprender más de ti Y poder ser mejor persona Mejor padre Mejor hijo Mejor amigo Y Papito Dios Yo estoy eternamente agradecido Con tantas bendiciones Que tú me das para mí Pero En esta mañana Te pido que seas tú Aquí con todos Con cada uno de nosotros Tocando su mente Su corazón Para que ellos puedan Si tengan algún problema Se olviden de lo que pasó Y que te pidan perdón Papito Dios Que te pidan perdón Y yo sé que tú perdonas Pero también que Lo que hoy aprendamos Papito Dios Lo pongamos en En práctica En nuestra vida Para que podamos ser Mejoras personas Para que podamos Yo sé que tú vas a estar aquí Hoy Alabando con nosotros Para que podamos Glorificar Tu santo nombre Papito Dios Que estoy eternamente Agradecido contigo Padre amado Ser tú Tocando con nuestros músicos Para que podamos Alabarte Y contentos Y que cada uno de mis hermanos De estar aquí No tengan miedo De hablar De invitar Que te digan Lo que yo siente Papito Dios Porque yo sé Que tú Estás con los ojos Para que podamos Papito Dios Te pido Y yo sé Que tú vas a estar aquí Te lo ruego En el nombre De tu hijo Sagrado Jesús Amén Gloria a Dios Vamos con nuestras Balmas